La historia que nos contaron era falsa, nos engañaron Nos hipnotizaron con sus medios de confusión Los que mandan hoy, tienen todo planeado Nos ponen unos contra otros y aprovechan de la situación Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador Mientras nos entretienen con sus medios de confusión Nos tratan de manejar borrando nuestra memoria Hoy nos dicen una cosa y mañana lo contrario Nos obligan a elegir al ladrón que nos robará En medio de un laberinto no nos queda ninguna solución Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador Mientras nos entretienen con sus medios de confusión Mentira, 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 mentira Secuestros, robos, rehenes son los fantasmas de la sociedad Primero siembran el miedo para cosechar seguridad Con armas y municiones, dominan las naciones Nos ponen unos contra otros y aprovechan de la situación Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador Mientras nos entretienen con sus medios de confusión Mientras nos entretienen con sus medios de confusión